Michael McDeer es un joven y prometedor abogado, licenciado por la Universidad de Harvard, que puede aspirar a los mejores puestos en su profesión, y que finalmente sorprende a todo el mundo ingresando en una empresa de Memphis, la Vendini Lambert & Luke, que maneja grandes fortunas y que se dedica a cuestiones de impuestos. Mitch y su esposa Abby se trasladan a Memphis dispuestos a empezar una nueva vida, pero al poco tiempo empiezan a producirse hechos inquietantes, muertes sospechosas, excesivas medidas de seguridad, y un individuo que dice ser del FBI asegura a Mitch que está corriendo un grave peligro. Le convence de que la empresa donde trabaja, tras su fachado honorable, oculta una terrible realidad. Michael no tiene más remedio que colaborar con el FBI, aun a sabiendas de que al hacerlo, los dirigentes de su empresa harán todo lo posible para matarlo. Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Oveja Trasquilada. En esta ocasión voy a hacer la reseña, la recomendación, de un libro del autor John Grisham. Este autor, tal vez el de los libros más conocidos, sea el del Informe Pelícano. Varios de sus libros, que son novelas, thrillers, novelas de acción, han sido llevadas al cine. Este libro, que se llama, en la versión que yo conseguí, se llama Sin Salida, también se traduce como La Tapadera, en algunas versiones. Y bueno, su título original es La Firma, The Firms, en inglés. Fue un libro bueno, fue un libro que me mantuvo ahí atento a la trama. Y es una trama, pues de alguna manera sencilla, son pocos, pocos personas que intervienen en el libro. Pero eso, de manera general a mí me gusta, porque cuando empiezo a ver unos 20 o 30 personas en el libro, algunos libros, me ocurre que me hago bolas, me confundo. No sé si a ustedes les ha pasado. Entonces aquí son pocos personajes. Y bueno, la historia también es sencilla, como ya lo mencioné en la reseña. Es un joven abogado que acaba de licenciarse, y tiene varias ofertas de trabajo. De estas, la que escoge es una firma que, aunque no es la que más dinero le ofrece, sí tiene la ventaja de que está en una ciudad que es, por así decirlo, barato vivir. Entonces es una ciudad tranquila, y deciden que sería una buena opción. Además les dan varias prestaciones, entre ellas, por ejemplo, casa, auto. Y bueno, el joven está encantado, y empieza a trabajar como loco, ¿verdad? Empieza a trabajar 10 o más horas al día, pero empieza a ver algunas cosas raras. Y bueno, es ahí que lo contacta un agente del FBI, y pues le dice los malos pasos en que andan los miembros, los jefes de esta firma de abogados. Es un libro recomendable, amigos, si tienen la oportunidad, leanlo. Ya es un libro que debe tener sus años, una novela. Me parece incluso que fue la segunda o tercera novela de este autor. Y bueno, este... Es un libro que estoy seguro que van a disfrutar ustedes. Amigos, los esperamos aquí en este canal, de la Oveja Trasquilada. Gracias por escucharme, y que tengan felices lecturas. Hasta la próxima.